Hoy además cuestionó y demandó a Google por la biografía, ¿viste? Cuando uno pone, por ejemplo, ponemos Alejandro Katz y sale ensayista, seguramente. Sin duda. Ponemos Camila Perochena y sale historiadora. Me pones a mí y salgo actor. Claro. Y mira esto, mira lo que dice acá. Ladrones de la Nación Argentina. Esto no es ahora, ¿no? O esto fue hace un par de años. No, esto tiene una fecha específica. Claro, bueno. Entonces yo le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Ariel Torres. A quien le quiero preguntar exactamente por qué pasa esto. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Pancho. ¿Cómo están todos? Hola, Paz. Y bueno, no los veo, así que no sé quién más está ahí ahora, pero hola a todos. Alejandro Katz, Camila y Daniel. Bueno, te quería preguntar esto, Daniel. Acá te veo mejor. ¿Es normal que aparezca una biografía así, insultante, hacia alguien en Google? Habría que entender cómo funciona Google y cómo funciona Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia que podemos editar todos. Cuando se la critica, yo soy un gran defensor de Wikipedia, yo digo, si no podemos hacer ni siquiera una enciclopedia entre todos, es bastante difícil que podamos hacer una sociedad entre todos. ¿Hay vándalos? Hay vándalos. ¿Hay alguien que se mete en el perfil de Macri, en el perfil de Néstor Kirchner, en el perfil de Cristina Kirchner? ¿Y cambia algo? Sí. Ahora, ¿cómo funciona Google? Google tiene programas. ¿Cómo funciona? Digamos, es complejo, pero en tres palabras, ir a programas que buscan páginas web y las indexa. La Wikipedia, obviamente, es un gran acervo de información. Entonces, te aparece en un costadito una suerte de información destacada que normalmente viene de Wikipedia. Cuando alguien vandalizó Wikipedia, Google lo reflejó. Es automático, cuando vos tenés órdenes de 12 ceros de sitios, 12 ceros, estamos hablando de billones, vos no lo podés hacer a mano. Eso funcionaba en 1996 cuando nació Yahoo, pero en 1998 cuando nació Google, los dos fundadores de Google, Green y Larry Page, decidieron que esto había que hacerlo automático porque estábamos llegando al orden del millón, 6 ceros nada más, de sitios. Y a partir de entonces es todo automático. Esto que genéricamente se llama algoritmos, bueno, en este caso ni siquiera serían exactamente algoritmos. Son programas que buscan páginas web, las indexan y sí hay un algoritmo que la destaca en la página de inicio. Si te vengo entendiendo, Ariel, vos sabés que yo tengo cerebro de configuración analógica. Pero a ver si entendí. Estos son sitios que ponían esta expresión y entonces automáticamente se define de ese modo. No, esto fue básicamente Wikipedia. Esta noticia ya tiene varias semanas. Wikipedia obviamente después lo corrigió. Así funciona. Ah, fue alguien que se murió. Fue alguien que se murió. A ver, a mí una vez me publicaron en mi perfil en Wikipedia, en mi artículo en Wikipedia, que yo era periodista deportivo nacido en Chubut. Ajá. Ahora, Ariel... Fue alguien en el barrio. Ariel, ¿por qué la denuncia de Cristina está enfocada en Google y no en Wikipedia, que es el origen del insulto, digamos? Ahí es donde aparece y Google lo toma de ahí. Yo lo ignoro, pero porque, digo, no soy Cristina Kirchner, habría que ponerle un micrófono y va a ser responde por qué fue contra Google. Pero lo que sí te puedo contar es que en 2014 la Corte Suprema de Justicia se expidió en contra de una demanda de una modelo contra Google. ¿Por qué? Porque ya había aparecido en sitios pornográficos. Entonces, es muy difícil encontrar un sitio pornográfico y es bastante difícil sacarle dinero a Wikipedia, porque Wikipedia vive básicamente de las donaciones de sus usuarios, tanto hacen campaña, etc. Google es una de las tres, cuatro compañías mejor evaluadas del planeta. Así que yo no sé por qué lo hace, no quiero poner esto en boca de la expresidenta, actual vicepresidenta, pero lo que sé es que en general van contra Google. Ustedes saben que yo no soy amigo de Google, no soy un defensor, y creo que toda esta bola de humo está tapando algo que es muchísimo más grave de lo que nadie habla, y esto le tiene a Google, y es la concentración. Como sabrán, en estos días, Estados Unidos están investigando a Amazon, a Apple, a Google, a Facebook, por la concentración. Finalmente se dieron cuenta, como ocurrió en la década del 50, si no me equivoco, con AT&T, con IBM en su momento, con Microsoft, que el problema es que de golpe estas tecnologías concentran. Entonces, ¿cuántos buscadores hay en el planeta? Uno. Va a ir contra Google, lo van a apelar, bueno, va a ser una cuestión de años, es lo de menos. Es el árbol que tapa el bosque. El verdadero problema aquí, en este momento, es otro, claro. Lo que ocurre con Facebook, es que los tipos son los únicos. Si vos mirás las 10 compañías mejor valuadas del mundo, las primeras 5 son tecnológicas. Y eso es también el manejo de la información. Ahora, del otro lado, yo te digo, si todos, por nuestros intereses personales, empezamos a sacar de Google lo que no nos conviene, o empezamos a demandar a Google, más allá de que a Google, nada, el dinero no es un problema para Google, ni para Apple. La idea de Apple tiene tanto dinero que publica bonos, saca bonos, bonos de Apple, como si fueran bonos de solo los Estados Unidos, de tanto cash que tiene. Entonces, el problema aquí es que tenés un solo buscador, una sola red social, que es Facebook, tenés un solo Apple en Estados Unidos, el mayor vendedor de teléfonos allá, etcétera, etcétera. Entonces, digo, está todo bien, pero si empezamos a sacar cada uno de nosotros, por nuestro interés, información de Google, al final Google va a quedar vacío. Digo, no vas a poder encontrar nada, porque todos tenemos un motivo para que no aparezca algo. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Siempre recomiendo uno de los tipos más interesantes para leer. Te mando un abrazo. Otro para vos, Pancho, y para todo el equipo. Buenas noches. Y Daniel Santa Cruz tiene algo muy importante para decirnos.